Bueno, ya es por la tarde y pues ahora mismo debería haber empezado a pescar hace un minuto, pero no encuentro mi tramo. Es así de triste, pero estoy aquí perdido en el de Izarán. Creo que mi tramo está más abajo, pero vamos, he venido justo de tiempo, entre unas cosas y otras, y entre que no me lo sé, y hay tres cuartos de la de una manga a otra, me ha costado bastante venir aquí, mi control no sé dónde está, espero que, supongo que estará en su sitio, pero no sé, podría haberme esperado arriba en el aparcamiento, porque vamos, estoy más perdido ahora mismo. Al 6, y yo he venido aquí y, toma, aquí termina, aquí termina el 6, aquí, había venido hasta aquí, he visto, pero, claro, 6 para abajo, pues que no encontraba, no pasa nada, bueno, ahora me he encontrado. ¿No? ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya ha empezado! ¡Ya se ha arrancado! Segunda... Me cuesta... Lo de los nudos con el agua... ¡Buah! No había manera macho Luego al llevar dos moscas ya sabes que... No suelo llevar una mosca Pues sí Es intensivo, ¿eh? Pero bueno... ¡Vamos! Vale... ¡Vamos! 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 Ya te digo... Oye, pero que de puta madre, me cago en dios. Joder, cuatro aquí en un momento. Me cago en dios. Ahí tienes. Gracias. Te he cuidado que no se dan sueltas, que hay alguien fuera. Vale, están bien. Ok. Ok. Vaya calderito. Qué guay. Ya ves que se han echado ahí un calderaco bueno. Sí, sí, han bajado aquí hasta el original. Y están ahí sin... Tiene una... Pues mi tío, ¿eh, tío? Vale. 41,3. Joder. Sin moverme. Ah. Esto es así. No tiene ni emoción, ¿eh? Casi. Echas... Sí, sí. Qué pasada. 28,6. Buah, vaya chaparrada. Está cayendo. Ahora. Que la lluvia de truchas también está siendo considerable. Está cayendo. 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 Me arrecia la lluvia. Manga pasada por agua. No estoy acostumbrado a pescar con lluvia. La verdad, siempre que llueve o si estoy en el río me marcho o si veo la previsión no voy al río. No estoy acostumbrado. Como tenga que hacer el bajo, voy fino para hacer los nudos. Ya te digo. Se está nerviando bien. Pero bien. No estoy acostumbrado. Vale. 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 ¿Te llevo? ¿Te llevo? ¿Te llevo? ¿Te llevo? ¿Te llevo? Ahí tienes. ¿Qué tal pescando con una mosca? Bien, bien. Así por lo menos me evito líos. Es un lío bueno. Mucho más rápido. Luego el controlador también que sea un poco más hábil. Vale, muy bien. Me lo han dejado un poco pocho ya esto, ¿eh? Vale. Está petado de peces el río. Pero petado que estos, vamos, es que no sé cuántos kilos de truchas habrán echado. ¡Vamos! 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 Vamos a por otra No sé cuántas llevo Pase el cuarto No me lo creo ni yo Pase el cuarto Me cago en Dios Están Sí Pase el streamer Vale Por cierto en esta segunda manga Por motivos obvios No puedo tener la batería Conectada a una batería externa Porque tengo que tener la tapa De la cámara abierta Para tenerla enchufada Y entonces estoy con una batería Que durará lo que durará Suelen durar unos tres cuartos de hora Así que cuando se acabe Se acabó La manga dura hora y media O sea que no voy a poder grabar todo Ni todas las capturas Dicho esto Acabo de parar para ahorrar batería Y justo Clavo otra Qué pasada ¿Qué pasada? Venga, a mí ya me has doblado casi, lo que he hecho yo antes. Vea el río. Joder, qué pasada. Estoy disfrutando bajo la lluvia, ya no me acuerdo ni de que llovía. Vale, vale. 13 llevo, me dice mi control. Una pasada este principio de tramo. Están picándome por ahí aguas abajo. Bien. Me ha costado, eh. He tenido como dos o tres picadas antes de esta en esa zona. Ahí aguas abajo es más complicado. Vale, gracias. Gracias. Bueno, pues aquí acaba mi día de hoy. Me parece que he sacado 14 en esta manga. Así que muy bien, muy contento. Y nada. Gran día, la verdad. Os dejo con el David del futuro que os dirá cómo he quedado en el día de hoy. Aunque me imagino que no habrá sido muy allá, pero bueno, me lo he pasado muy bien. Bueno, pues aquí está el David del futuro. Paso a comentar los resultados de este campeonato amistoso. En la primera manga que visteis en el vídeo anterior hice, sacando 10 truchas, un decimoséptimo puesto. Que fue más o menos lo esperado después de la media hora inicial sin tocar ninguna trucha y con la cantidad tan alta de truchas que perdí. Y en la segunda manga que acabáis de ver, remonté bastante sacando 14 truchas, quedando en la séptima posición de esa manga. Y decimos segundo en la clasificación final. Teniendo en cuenta que participamos 24, entre los que había muy buenos pescadores, que en esta clasificación se mezclan categorías de lanza y mosca y que era el segundo día que pisaba este río, yo creo que pude irme satisfecho. Aunque sin duda lo mejor del día fue el hecho de volveremos a juntar unos cuantos de los pescadores riojanos y compartir una jornada de pesca durante un invierno que vemos que se va a alargar por culpa del coronavirus. De momento, hoy 29 de marzo, comenzaba la temporada de pesca en La Rioja, al igual que en otras comunidades autónomas de España, pero vamos a tener que esperar como mínimo unas semanas más para hacerlo. Este vídeo era el último que pensaba subir de 2019, pero dada la situación recuperaré dos o tres días más que tengo grabados y que no pensaba subir para intentar hacer más amena la espera. Hasta entonces me despido. Cuidaros. Gracias.